El diablo del trap Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' la forty veinte en el kilo Cuando entramos a la disco sabes que to' se jodió Sangre por sangre tú sabes que lo escribo to' en blood Me trataron de matar, le saqué pa'l de forty gloves Le di tres tiros en la cara, lo dejé lleno de blood Los otros me tiraron un par de veces, lo maté a to' Después dije cinco padres nuestros y lo mandé con Dios Oseo to' las noches, vendo hasta que salga el fucking sol Cuando corto to' las escamas, siempre uso y no citor Tengo cincuenta gramos, esta noche la voy a vender Yo quiero tantos chavos que te voy a hacer desaparecer Lo voy a parar hasta que tenga BB por todo el reloj Un Maserati parqueao' en mi casa con veinte kilos Cinco putas en mi cama que me mamen el bicho Un cuarto lleno de AK con hora en la M2 Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' la forty veinte en el kilo Cuando entramos a la disco sabes que todo se jodió Sangre por sangre tú sabes que lo escribo to' en blood Brr, 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 te lo escribo to' en blood Brr, 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 te lo escribo to' en blood Brr, 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 te lo escribo to' en blood Sangre por sangre cabrón yo te lo escribo to' en blood Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' la forty veinte en el kilo Cuando entramos a la disco sabes que todo se jodió Sangre por sangre tú sabes que lo escribo to' en blood Desde niño yo siempre supe que iba a ser un to' Siempre supe cuando crezca que yo iba a vender drugs A los catorce por primera vez yo disparé un glove No sentí nada cuando lo deja el cabrón lleno de blood Todos los días me despierto me dicen que voy a morir Me amenaza mi mamá me dice que yo debo huir Han pasado tantos años y aún sobreviví Por eso yo siempre tengo la forty cerca de mí Dos tiros no me pararon Dios dijo quédate aquí La DEA investigaron le dije fuck the police Mi meta siempre ha sido ayúdala a mi family Te corto la cabeza si tratas de pararme a mí Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' la forty veinte en el kilo Cuando entramos a la disco sabes que to' se jodió Sangre por sangre tú sabes que lo escribo to' en blood Te lo escribo to' en blood Te lo escribo to' en blood Te lo escribo to' en blood Sangre por sangre cabrón yo te lo escribo to' en blood Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' la forty veinte en el kilo Cuando entramos a la disco sabes que to' se jodió Sangre por sangre tú sabes que lo escribo to' en blood y Cassia por sangre Yo saco to' en laYa Gladura Gladura y la y y y Y la y .